Temas del día, jugador de la fecha Champions, Copa Libertadores, fichajes, vídeos, videocámara, galería de goles, todas las noticias, 2 y 19 de la tarde, 4 de marzo de 2019, las chilenas acumularon dos derrotas ante Jamaica. Foto, arroba la roja, la selección chilena femenina confirmó este lunes un nuevo amistoso para la preparación de cara a la Copa del Mundo de Francia 2019. El próximo rival de la roja será Holanda, selección que es séptima en el ranking mundial. Luego de sus dos derrotas ante Jamaica, las chilenas siguen con su preparación para llegar de la mejor manera a la cita mundialista, el partido ante las campeonas de Europa será el martes 9 de abril. Estos comienzan a ser los últimos pleitos de las seleccionadas antes de afrontar el Mundial de Francia que comienza el 11 de junio para Chile ante Suecia. Sus otros rivales serán Estados Unidos, 16, y Tailandia, 20. Nuestra preparación para la arroba FIFA WC no para, para seguir creciendo, nuevamente nos enfrentaremos a las mejores, arroba Oran y Ebra Oswen, las campeonas de Europa en Holanda, a seguir con... ¡Todo!